Oye, si eres mayor de 16 años, si tienes alguna destreza, imitas, bailas, tocas algún instrumento, haces ruido con la boca, tienes destrezas físicas o eres mago, solo tienes que enviar la palabra talento al 787-420-9020 y te vamos a llamar para que participes en el Open Talent Show por 10 mil dólares. Súper fácil, envía la palabra talento ahora mismo, 787-420-9020. Y ya yo estoy listo, preparado, señoras y señores. Este juego le encanta a todo el mundo. Juegan en su casa a todo el mundo, los nenes, mamá, papá. Nos vamos con el abecedario. Gracias a Nuke University tengo 200 dólares y tengo por aquí a Moisés. Moisés, al micrófono, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido a Puerto Rico, Ghana. Gracias. ¿Usted viene de qué pueblo, Moisés? Carolina. De Carolina. Moisés, yo tengo 200 dólares. Yo tengo el abecedario. Mire lo que va a pasar. Yo tengo en pantalla, va a salir el tiempo que yo le voy a dar a usted para que me conteste todo lo que yo le voy a preguntar con las letras del abecedario. Yo le voy a preguntar cosas con letras desde la A hasta la Z. Si usted se la sabe, obviamente me contesta. Si no, me dice paso. Ok. Perfecto. Oye, Moisés, ¿y usted es soltero o casado? Soltero. Soltero. Muy bien. ¿Y qué? Soltero. Ah, yo pensé que soltero y gozando me iba. Yo entendí eso. Yo entendí como que de momento. Oye, Moisés, un minuto treinta. Buena suerte. 200 dólares. Gracias a Nuke University. Juego del abecedario. Ya. Dígame un instrumento musical con la A. ¿Me puede decir paso? Paso, paso. Personaje de la Biblia con la letra B. Vale. Dime una película con la letra C. Paso. Criatura mitológica con la letra D. D. Dragón. Dime una comida con la E. Paso. Especialidad médica con la letra F. Paso. Parte del cuerpo con la letra G. Paso. Un cantante con la H. Hernán Cortés. Deporte con la I. Paso. Dime una capital con la J. Paso. Nombre de hombre con la K. Kelvin. Dime un insecto con la L. Paso. Rama de las bellas artes con la letra M. Música. Miembro de la familia con la N. Paso. Dime un apellido con la O. Ortiz. Prenda de vestir con la P. Pantalón. Nombre de mascota con la Q. Quetzal. Género musical con la R. Paso. Día de la semana con la S. Sábado. Un color con la P. Tiempo. Hasta ahí lo dejamos. Gracias, Moisés. Puedes pasar por allá. Próximo participante. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Mira. Tú que nos estás viendo. Ahora quisiera que nos prestarás mucha atención. Mucha atención. Toda la atención posible a esta noticia. Tú naciste para lograr grandes cosas. Lo declaro. Grábate eso bien en tu mente. Por eso, aprovecha tus talentos y matrículate hoy mismo en NUC University, su división técnica IBC y su división online. Estudia en áreas como enfermería, artes culinarias, salud, belleza, administración y mucho más. Matrículate en una universidad de altura y completa. NUC University. Oriéntate en NUC.edu. Muy bien. Perfecto. Tengo el próximo participante por ahí. Erick. Erick, vaya al micrófono. Erick, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, papá? ¿Estás bien? Bien. Erick. Tienes por ahí en pantalla un minuto 30. Te voy a preguntar cosas con letras del abecedario. Desde la A, la B, la C, la D. Tú me contestas. Si no te la sabes, me dices paso. Piénsalo un poquito. Verifica y te tiras para la otra. Si no te la sabes, me dices paso. ¿Está bien? El que más tenga correcta se lleva 200 dólares. Gracias a NUC University. Erick, buena suerte. Jueguen en su casa. El juego del abecedario que a usted le gusta. Comenzamos ya. Dime un color con la letra A. Azul. Dime un insecto con la letra B. Paso. Dime un cantante con la C. Paso. Piedra preciosa con la D. Paso. Dime un territorio de África con la E. Paso. Dime un deportista con la letra F. Paso. Dime un pueblo de Puerto Rico con la letra G. Un pueblo. Paso. Dime una herramienta con la H. Paso. Dime una planta con la I. Paso. Dime un idioma con la J. Paso. Dime un apellido con la letra K. Paso. Un apellido. Juego de mesa con la letra L. Paso. Dime la parte de un carro con la letra M. Paso. Dime un estado de Estados Unidos con la N. No, el Carolina. Nombre que aparece en la Biblia con la O. Paso. Dime una consola de videojuego con la letra P. PS3. Dime una capital con la Q. Paso. Dime un comediante con la letra R. Ricky. Miembro de la familia con la S. Tiempo. Hasta ahí, bueno. Producción me dice que el ganador pase por acá el primero. Moisés se llevó los 200 dólares. Gracias a Nuke University. Se llevó los 200 dólares. Muchas felicidades. Felicidades, Moisés. Gracias por estar con nosotros. Nuke University. Y ya yo estoy preparado. Mira quién está ahí. Nos vamos por el carrito de compra con nuestra buena gente de Selectos, J.D. La Número en Puerto Rico, supermercados Selectos. Mira quién está ahí. Mira a la chica. Mírala ahí, mírala ahí. Ya yo estoy preparado por acá. Tengo, mamá, vaya al frente. Johanna. 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 Esa es su nena. Mi hija, sí. Su nena. ¿Cuántos hijos usted tiene? Dos. Dos hijos. Y la nena, dígame otra vez el nombre, perdón. Yomaira. Yomaira. Yomaira es una artista. Sí. Ella quería, estaba loca por venir para acá. Sí. Lleva mucho tiempo que quería venir. Y mi, 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 mi. La estación fue, eh, 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 fue sobre la vampira y sobre la vampira y, y el vampiro. Muy bien. Y esa que tú tienes en la mano, ¿qué es eso, mi amor? Esa es para ti. Esa es para mí. Ay, qué linda, mi amor. Déjame verla. Mami, ven. Mira. No, no, no. No, no. No, no. ¿Dónde lo enseño aquí? Dice. Aquí, aquí. Dice, para Alex DJ. Y yo, Maira, Dios te bendiga siempre. Gracias por llevar alegría. Puerto Rico gana. Maira, qué lindo. Gracias. Lo voy a poner en mi caberino para verlo así todos los días. ¿Está bien? Gracias. ¿Para dar motivación? Ponle, ¿es para qué? Para dar motivación. Para darme motivación. Mira, ponle el micrófono. Yomaira, para darme motivación. Tú sabes, Yomaira, ¿cuántos años tú tienes? Eh, siete, casi ocho. Casi ocho. Mira, Yomaira, tú sabes que estas cositas así me dan, lo que tú me dijiste ahora mismo, una motivación bien grande porque yo me siento responsable de cada vez que yo cojo este micrófono aquí porque chicas y chicos así como tú, chiquititos, ven todo lo que yo hago. Y por lo menos yo, de mi parte, trato de buscar la manera de hacer las cosas bien, trato de hacerlo bonito, que quede gracioso, que quede chévere, pero siempre respetando y pensando que tú, Yomaira, cuando seas grande, te vas a acordar en tu subconsciente de todas las cosas, las palabras que yo dije y los chistes y las cosas. Y para mí es importante hacer las cosas bien. Así que esto sí que es una motivación. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias. Mira, Yomaira, ponle el micrófono. ¿Tu mamá quiere la compra de Celesto? Sí. Es para poder tener comida en mi casa porque mi mamá y mi papá, mi mamá y mi papá y mi hermano son unos comelones. Y también soy una chistosa. Yomaira, que son unos comelones. Sí. Y a ti también te gusta comer mucho. Bueno, más o menos yo solamente como vegetales. Tú comes vegetales. Tú comes vegetales. Muy bien, perfecto. Yomaira, pues vamos a hacer algo. ¿Está bien? Sí. ¿Tú sabes qué vamos a hacer? Sí. Te voy a regalar el carrito de compra para tu mamá y para ti y para toda tu familia. ¿Está bien? Dale un abrazo a mamá. Dale un abrazo a mamá. Qué linda. Gracias, mi amor. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pausa. Vengo ya a este Puerto Rico. Gana. Mirá qué lindo. Gana. Puerto Rico gana. Diversión para el pueblo. Show de juegos. Concursos. Para mi motivación. Y ganas.